Un fertilizante que tiene un costo aproximado de 400 pesos por bulto y el que nos estaban dando tiene un costo de 150 pesos. Nosotros los antorchistas no fuimos los únicos engañados. Hay otras agrupaciones campesinas que han sido tratadas de la misma forma, ¿verdad? También se les ha dado gato por liebre, o se les ha pretendido dar gato por liebre, y nosotros queremos desmentir al secretario de Desarrollo Agropecuario porque él afirma que nosotros no quisimos recibir el fertilizante nada más por capricho, ¿verdad? E incluso dice muy mañosamente que nosotros no quisimos recibir el fertilizante porque queremos imponer a un proveedor, cosa totalmente falsa. Si nosotros no recibimos el fertilizante es porque no sirve, no sirve ese fertilizante y con esta acción demuestran, pues aparte de la burla, del engaño, de lo mentirosos que son, demuestra la serie de corrupción que permea la Secretaría de Desarrollo Agropecuario aquí en Morelos. Nosotros vamos a levantar una demanda legal por fraude, por presunto fraude, ¿verdad? Contra el secretario de Desarrollo Agropecuario y contra el mismo gobernador porque todo esto está avalado por el gobernador. Nosotros traemos muestras de los fertilizantes, ¿verdad? ¿Cuál es el que nos deberían de dar y cuál es el que nos dieron? Que ya también nosotros no hablamos nada más por hablar, ya tenemos también nuestros técnicos que se han encargado de hacer los estudios necesarios, ¿verdad? Revisar todos estos hechos para reunir los elementos necesarios y levantar esta demanda. Se agrega, pues este nuevo golpe, este fraude, porque es realmente un fraude. Aquí tengo yo un formato de la misma Secretaría de Desarrollo Agropecuario donde establece muy claramente que el fertilizante que se le va a dar a los campesinos es triple 16 que efectivamente contiene los tres nutrientes básicos que son nitrógeno, fósforo y potasio. Y aquí hay una bolsita del fertilizante que les están dando y simplemente por el precio. El triple 16 y el 1846-0 tienen un costo comercial arriba de 400 pesos el bulto. Y este fertilizante que les dieron a nuestros compañeros, que le querían dar a nuestros compañeros y que se negaron a recibir, tiene un costo comercial de 150 pesos. Es como si a ustedes les ofrecieran que les van a dar un apoyo de 400 pesos y luego les salieran con un apoyo de 120 pesos, pues le están haciendo fraude. Además, queremos decir que la norma mexicana establece que en el bulto, en el costal, tiene que venir el nombre del fertilizante, su composición y una serie de datos. Y este fertilizante no trae absolutamente nada. Entonces, no es que nuestros compañeros se nieguen a recibir el fertilizante, decía el señor, ¿y por qué se negaron a recibirlo? Bueno, nos negamos a recibirlo porque ese fertilizante no sirve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!